¡Oh! Me ha salido el triple salto Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars En el video de hoy nos han dado el mejor regalo que se podría decir de este año de Brawl Stars Sé que han regalado algunas cosas que otras que también están bastante bien Pero nos dan en el día de hoy, así que entrad, bueno tenéis 16 días para entrar en el juego para recoger esta skin La skin de la beta de Dinamaic, Dinamaic clásico, ¿vale? Este era el aspecto que tenía Dinamaic cuando salió el juego hace ya 3 o diría que 4 años Y bueno, es un Dinamaic muy diferente en comparación Ahora vamos a recoger la skin y lo compararemos con su aspecto original Es muy diferente la beta con el actual Y bueno, para mucha gente es llamativo, está guay O sea, de menos, tiene algún detalle tonto que he visto por ahí en Twitter que es gracioso Vamos a recoger la skin ya y vamos a ver cómo es la skin La vamos a probar un poquito así en partida y demás Y bueno, esa sería la skin Vamos a ir ahora al Brawler Vamos a buscar a Dinamaic y obviamente vamos a jugar con él, ¿vale? Pero lo he dicho, primero quiero comprarlo con su aspecto actual Vale, se lo comparamos aquí Aquí tenemos el Dinamaic clásico, el antiguo, el de la beta Y como veis, pues bueno, tiene el pajarito ahí encima del gorro Eso antes no era así, creo yo Tampoco se sigue teniendo el pájaro debajo de la gorra Pero bueno, que tiene un aspecto, por ejemplo, esas gafas que tiene con los ojos así rojos Antes tampoco eran así Tenían como un... eran más circulares No tenía ese aspecto así como en pendiente Y bueno, y este fue el Dinamaic que actualizaron Y es el Dinamaic actual, ¿vale? Hay muchísima diferencia Incluso no llegan a aparecer el mismo Brawler Pero este era nuestro Dinamaic cuando empezamos en el juego Para los que sois nuevos ahora Así era Dinamaic antes No al 100%, pero bueno Que da gusto tener skins de cuando empezaste a jugar al juego Porque te lo cambiaron Y era muy, pero que muy diferente Así que lo vamos a probar ahora Y os pensé en una cosita Una curiosidad simplemente A ver si me sale Y es que esta skin cuando va en el aire Hace como una animación como si fuese dando pasitos o va corriendo Y es un poco gracioso, ¿vale? Espérate un momentito ¿Me han puesto la habilidad estelar? No, ¿verdad? No me han puesto la habilidad estelar Vale, tengo que cambiarlo un momentito Perdón, perdón Vale, ahora sí, a ver si me sale No soy muy espectro en hacer el Dinasalto Pero si me llegase a salir, estaría bien ¿Es así? Bueno, creo que se ha podido ver Como ha pegado ese salto en el aire Y como que va haciendo así en el aire Ese movimiento con las patitas Como que iba corriendo, ¿vale? Vení a intentar hacerlo de nuevo A ver si me llega a salir Ahí está, bueno Hace ese movimiento en el aire Como que con las patitas Como que va corriendo Y es un poquito gracioso, ¿vale? Pero bueno De por sí, los básicos no cambian Sigue siendo exactamente iguales Pero la apariencia en partida Pues sí que se nota que es diferente Y está guay Bueno, nuestro antiguo Dinamite Vale, quiero hacer una cosa Voy a intentar hacer un doble salto Normal Tipo con las dinamitas Y si me sale Me compro la oferta de 2400 gemas A ver, uno Y... no me ha salido Da igual Lo voy a intentar hasta que me salga Porque hay que comprar la oferta 100% Me ha salido un triple salto Dios, está un rato, ¿eh? Llevo 10 minutos grabando Y eso que acabo de empezar el vídeo Pues bueno Triple salto Voy a comprar Las 2400 gemas Para celebrarlo A ver, es una locura Pero sinceramente Necesito las gemas Porque se van a venir Vídeos de pins Se van a venir skins Se van a venir muchísimas cosas Y... Al final Como Brawl Stars Es mi contenido Sale rentable comprar esta oferta Porque te regalan 400 gemas Respecto si la compras Es normal Yo por ejemplo Si comprase 100 euros en gemas Son 2000 gemas Pero si compro esta oferta Son 2400 gemas Son 400 gemas extra Así que... No queda otra Que comprarlo Vale Pues oferta comprada Y espero que me merezca la pena Porque madre mía O sea, esto... Buah, 2500 gemas Ya me pueden durar, ya Ya me pueden durar, ya Eh, ojo Y puedo comprarla otra vez No, ¿verdad? Me rayo Me rayo No, no Será un bug visual Y ya está Imagínate comprar dos ofertas De estas Ojo, eh Pues acabo la oferta Ya ahora teniendo Estas gemas aquí compradas Me voy a replantear Si comprarme alguna De estas skins La Spike Me mola mucho Pero no sé si realmente Quiero los pins O no No sé si los quiero, eh Entonces Si los quiero Me tendré que comprar Todas las skins Y a lo mejor Quizás me arrepiento O a lo mejor quizás no Ya lo veremos en el futuro Pero en el día de hoy Era comprar esta oferta Además Eh Probar al pequeño Dinamite Con su skin Me da igual bajarlo De copitas un poco Simplemente lo Lo quiero probar Y bueno ¿Por qué no? Vamos a subirlo a nivel 10 Ya que vamos a Va a ser protagonista Del video de hoy Lo subimos a nivel 10 Y vamos a poner algún Gear así Así que Este monito Hombre A lo mejor El de velocidad El de velocidad Puede estar guay Con los throwers Creo que sí Creo que se dice eso ¿Verdad? Pues vamos a ponerle Gear al 3 ¿Vale? Yo creo que merece la pena Vale Gear al 3 Salto Stun Y poco más A probarlo Con esta skin Y ahora pues a ver Donde lo jugamos En duelo se podría jugar No me convence ningún mapa Porque seguramente Pierda Así que Me parece a mí Que lo que voy a jugar Va a ser Supervivencia ¿Vale? Al menos Una partidita que otra Para probar la skin Y poquito más Y aparte el Gear Aquí tengo Tengo un Gear de velocidad No sé si mi supervivencia Me va a ser muy, 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 muy útil Yo creo que sí Al menos para esquivar Y eso Para tener una movilidad más rápida Puede llegar a funcionar Pero a ver que sale Porque eso Ahí hay un Stu Y una por mí Me puede reventar Y hay una Selly ¿Vale? Vale Vamos a pillar esto Yo creo que a lo mejor La Selly no se lo espera Si le voy a por ella Y voy a tirar este pin Claro Yo tengo un pin exclusivo De Dynamite Oye por cierto También tiene esta utilización Muchos pines ¿No? En plan Los de la Navidad anterior Los de esta Navidad Han metido como demasiadas cosas ¿No? Nuevas En plan es muy extraño A ver si le damos a este A ver Ojo lo matamos Vale Perfecto Yo es que no quiero hacer team Pero Cuidado eh Vale Buah me van a matar eh No están maxeados eh Me parece un poco extraño esta partida Pero a lo mejor Quizás no debería haber Traicionado a todos eh Vale Eh Voy a hacer como que solamente Quiero sacar ulti Y ya está ¿Vale? Eh Lo malo es que no tengo No tengo la La esta La habilidad estelar En plan De hacer más daño con la ulti Entonces no sé si me reventará Y voy a intentar hacer Amigo del game ¿Vale? Porque me voy a llegar a hacer muchísimo daño ¿Vale? No sé si voy a atacar la Selly esta Porque a lo mejor me puede reventar eh Hay tres ahí arriba Y aquí se están pegando las Selys Buah estoy jodido eh Es que ahora mismo no puedo atacar a nadie Porque si no me van a matar eh 100% que me matan Buah hay cuatro Selys aquí Fuera Fuera Buah se pega No no Buah lo de la Selly es muy absurdo tío Lo de la Selly es muy absurdo Que en plan Te atriba el gadget y te mate en nada Pero literalmente Tenía que haber matado Tenía que haberla matado Pero es que Tampoco me fiaba Porque se estaba acercando muchísimo a mi En plan Estaba viniendo por mi A saco Y es en plan Si te dejo que te acerques más Me vas a matar Entonces no puedo Tenía que atacarle Vale No podía perdonarle Tenía que atacarle Bueno Vamos a jugar otra martillita Tenía que haberla usado a lo mejor El dinasalto No me voy a suelo a acordar mucho Cuando lo llevo puesto En plan de que lo tengo Pero bueno A lo mejor tendría que haberlo usado Y poco más Vale Tres cacas en el centro El gear de velocidad Aquí no me ha servido de mucho Bueno Aquí contra allá A lo mejor si me puede servir A ver Voy a ver si se tira el gadget Tengo que tirarle un gadget Si se tira el gadget eh Vale Cuidado eh A ver No le voy a dar eh Buah Venía por mi 100% Es que soy muy malo con dinamite Tengo que decirlo No soy tan 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 bueno Pero No sé Tengo que intentar Pegarle aunque sea un poco ¿Vale? Y ahí está Está teniendo tres de estos Vale Le he dado A ver si puedo Por si se pega al borde Buah Está en la esquina esa eh Cuidado Vale Eh A ver si la serie esta me perdona Me está diciendo que la dejas sola Mmm Tengo que pegarle a Yaki eh Como sea Buah Mucha gente viva Buah Con el primo no me puedo pelear eh Ni de coña Pero no sé tampoco quién pega Buah Y la serie ahí Yo que ya le he pegado a la Yaki mucho La Yaki no me va a perdonar ni una Entonces yo que sé ¿Qué hacemos? En la cual de esta Hay alguien ahí En plan No verdad Uf Cuidado eh Yo Es que Las partidas de supervivientes son así En plan ¿Qué hacemos? Uy Casi me sale el doble salto Buah La Selly creo que a lo mejor me va a querer matar Va a decir Presa fácil Que quede ese noveno Y se acabó Uy Había uno ahí eh Un Edgar Y un Edgar me mata a mí No sé yo que hacer eh Primo Primo Selly Colet Edgar Buf Muy complicado todo eh Sinceramente no sé que hacer eh No sé que hacer Porque está esto muy complicado Es que no puedo Es que no puedo atacarle a nadie En plan Estoy débil El primo me mete ahora un básico Y yo ya muerto Literal Yo ya muerto Me voy a correr por aquí Para que vea que yo soy Aquí en plan No, 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 no No me pegues No me pegues Vale, vale Lo que quiere es sacar ulti Vale Cuidado eh Me van a matar eh Podría tirar una Me estoy intentando mucho De que tirar una ulti aquí eh Me van a matar Muy seguramente me maten No Buah Empuja al primo Pero el primo Buah No sé que No sé que puesto queda Queda séptimo creo Si es que supervivencia Es supervivencia Está muy mal hecho Pero es que Si me meto en 3 vs 3 Va a ser peor Va a ser peor Porque me van a reventar Por todos lados Porque va a tocar un tío De 20.000 copas En mi equipo Y los rivales van a ser 3 de 60.000 O sea También está mal hecho O sea El emparejamiento No está bien Por ninguno de los lados Pero bueno Última partida que voy a jugar En supervivencia Al menos Es para probar la skin Pero bueno Última partida que voy a jugar En supervivencia Si tienes algún básico También estaría bien Porque la verdad que Que tela También os digo No es lo mismo jugar En 800 copas Que lo que estoy jugando yo A jugar en 500 O en 600 Que vamos Es mucho más fácil Jugar en 500 Y acertar más A los rivales Porque no esquivan igual No sé si me entendéis Así que Ahí está la dificultad A ver si consigo ganar Esta Y Intentro hacer algo bonito ¿Vale? Buah ¿Lo ves? Es que esa es lo más normal Es que he ido para la derecha Pero no he ido para la derecha Debería intentar darle Va a querer ir a por mí Va a querer ir a por mí Si es que Esto de supervivencia Es una mierda Esto de supervivencia Es Una A ver si me deja sacar ulti Pero no se me van a dejar Vale Podría matar al primo quizás Pero no me fío tampoco Ocho personas Es que Es que me obligan a hacer team Yo no quiero hacer team Pero ¿Cómo mato a esos dos primos? No puedo matar a esos dos primos Es imposible O sea Yo Por mucho que lo intente No lo voy a matar Porque Son dos contra uno Son dos contra uno Va a ser imposible matarlo Ya os lo digo yo Hay una serie ahí A ver si pudiese ir a por ella Buah Nada Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Vale Buah Y Buah Hay mucha gente ahí Hay muchísima gente Yo me voy de aquí Porque ese primo va a sufrir Lo van a pusear mucho Y Tengo que No, no, no Buah ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha tirado el gadget del primo? Si yo iba por los otros Iba a ayudarles Nada Quiero jugar una más Pero es que Creo que es imposible O sea, se acabó Voy a jugar la última La última Pero solo por ver qué pasa Pero es que No puedo En plan, no puedo En el momento en el que fallo contra uno Ya me obligan a hacer team Porque es eso O perder directamente en décimo Y aún así con eso Es que así que quedo décimo también Un mortis, tío Un mortis Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Pero no me tengo que ir Está ahí parado, tío A ver Qué cabrón, tío Qué mal ¿Qué hace? No Mi caja Me voy Va a venir a por mí, ¿verdad? Va a venir a por mí Wow Está Un mortis, tío En este mapa En 800 copas No sé por qué En plan No tiene sentido Un surge Me hacen counter, tío Me hacen counter De verdad, ¿qué hago? ¿A por quién voy? No sé qué hacer, de verdad No tengo ni idea, eh A ver No vengas a por mí, mortis Por favor No vengas a por mí A por mí no, mortis Porfa A por mí no Mortis Vale, viene El surge me ha defendido Ha sido humilde Surge humilde Surge humilde Que me ha defendido Qué grande Qué grande El surge humilde Me ha defendido El pobre mortis Ha visto que era yo Un dinamite Indefenso Y me ha defendido ¿Queréis que rompa aquí? ¿Rompo aquí? No sé qué quieren, eh Vale Vamos a por esta Vale Es que no sé qué buscan, eh A ver No, surge Ojo Y si le puedo pegar a este Vale Yo voy rompiendo todo Y ya está Vale Y si podemos romper todo Yo creo que se acabó, eh Vale No le da a nadie No, no Pero no me pegues Porfa Uy Ese ha muerto Ese está fuertísimo, eh Vale A ver si me deja pegarle a este Vale Hay que ir a por esta, eh Se lo merece Ha traicionado a nuestra patria Hay que matarla Está en seis, eh Y queda uno más, ¿no? ¿Ese dónde está? ¿Está ahí? Ok No Ojo No Vale Ya está Que me maté Que es el segundo Me da igual Que partida más random O sea, no sabía qué hacer Ni a dónde ir Ni nada O sea, literalmente Creo que no sabía hacer nada Pero bueno Casi recuperamos Dinamite A 800 copas Que está bien, ¿vale? Lo recuperaré más tarde Pero bueno Lo que tiene jugar Supervivencia A ver, al menos ha sido Divertido Entre comillas Porque Porque madre mía Madre mía Madre mía En fin Hasta aquí el vídeo Pues bueno, chicos Si vienen compras En el futuro Eh 2500 gemas Así que es lo que tengo Nueva skin de Dinamite Espero que os mole Y sobre todo A los que no habéis jugado La beta Pues bueno Esta era la apariencia De Dinamite Está muy guay La verdad No es para tanto Pero está guay Y un poquito más Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos luego Más tarde en directo Como siempre Todos los días Y Poco más Nos vemos mañana por aquí En YouTube con más ¿Vale? Un saludito para todos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!